Hola, ¿qué tal? Si usted se lastimó en el trabajo, podría recibir hasta 11 mil dólares. Esto sin importar si tiene o no documentos migratorios. En uno de esos, al agacharme, ya no me pude parar. Me tronó mi espalda. Tres discos desviados. Para solicitar estos beneficios existe ayuda sin costo alguno. Friends for Injured Workers ha ayudado a cientos de personas como José. Es un bono del gobierno del estado de California de 5 mil dólares. Se los da a la gente que perdió su trabajo a causa de una lesión en el trabajo. José actualmente está estudiando para obtener su licencia de contratista gracias a la ayuda que recibió de Friends for Injured Workers, una organización no lucrativa que ayuda a trabajadores lesionados. El otro beneficio son 6 mil dólares que da la aseguranza del empleador que tenían, porque normalmente la gente pierde su trabajo y tiene que aprender una nueva profesión. Friends for Injured Workers te ofrece ayuda gratis. Te ayudarán a llenar todos los formularios y a buscar escuelas acreditadas para tu reentrenamiento.